¡Hola María José! Buenas noches, teacher. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, es que me alegra tener en clase. Bien, igual. Bien, bien. Vale, gracias a Dios. Ya se nota. Fíjense que no. Es que lo que pasa es que tengo otra clase antes. Ah, ok. Entonces, siempre después. Es como a las once, teacher. Casi. Sí, pero a veces ni ceno. No me da hambre ya muy noche. Espero, bueno, porque ya bien noche es malo cenar, ¿verdad? Sí, fíjense que no, ajá, no me gusta mucho. Entonces, prefiero tratar de comer, like, algo que sea rapidito antes, si se puede. Y si no, pues me espero hasta el siguiente día del desayuno. Galán, que puede, teacher. Sí, eso sí. ¿Y cómo va en la U? ¿Cómo van con sus clases? Ahorita ya de descanso, teacher. Ya está, ya terminó ciclo, ¿verdad? Bien. Gracias a Dios. Pero inician ya hoy en, 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 en estos días, o todavía no. Después de vacaciones vamos, vamos a entrar nosotros. Ah, ok. ¿Y qué lleva, María José? Licenciatura en Informática Educativa. Ah, ok. All right. Very nice. Qué chivo. Sounds fun. Ajá, Jenny. Hola, Jenny. Hola, Jenny. Hola, Jenny. No, no, soy Jenny todavía. Pero ya le falta poquito, María José. O todavía le falta algo. Me falta algo, teacher. Ok. No la escucho. Hola, Jenny. ¿Me escucha? No. ¿En serio? A mí me aparece que usted tiene su micrófono apagado, Jenny, pero sí la escucho. Ya, hoy sí la escucho. Es que estoy también en otra reunión. Ok. Ok, Jenny. No se preocupe. Ok, gracias. Gracias. María José, solo voy a tener las cosas ya a la mano para iniciar. Oye, me dan un segundito. Sí, 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 chico, está bien. Gracias. 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 Y Jenny Mi Jenny Se escucha bien lejos mi María José Ya ves que está fallando mi audio Yo escucho raro Bueno Y me escucho bien lejos Sí Miss Híjole, gracias Gracias Híjole, gracias Híjole, gracias María José Ok, pero yo le escucho súper bien Ahorita le escucho bien Gracias Gracias Hola, Charly. Hi, Miss. How are you? Very happy, but... But what happened? Tired. Tired, yes. Tired. Very, very. Okay. Pero, dentro de todo, mientras llegaba la hora, me puse a ver una serie. Me pareció por ahí. Pero, lastimosamente, no está en español. Ah, pero eso es bueno. Desde luego, desde luego. Yo dije, bueno, ni modo, la voy a ver así. Pero, creo que... No sé si es por lo que... O sea, porque la he estado escuchando muy seguido a usted, o el hecho de que ya le voy entendiendo más. Entonces, me resulta bien familiar la forma del inglés que ellos hablan, porque parece que es australiano. Okay. Entonces, su pronunciación la siento bastante diferente a las series americanas que en ocasiones he visto. Entonces, me gustó, me ha gustado porque siento que la entiendo. Qué bueno. Aunque voy, obviamente, que voy leyendo, pero sí varias... En cuanto a su pronunciación me resultan bastante familiares. Súper. Ahí voy. Qué súper bien. Eso. Sí, de hecho, el acento australiano es un poquito diferente, Charlie. Pero qué bueno que se exponga eso. Sí. Y quien me recomendó que hiciera eso fue de Nilsson. Sí, muy bien. Hoy quería ver una en español, pero no había, ¿verdad? Entonces, me puse a ver esa y me resultó agradable por esa parte. Qué súper bien, lo felicito. Siga con eso, oye. Así que mañana me voy a echar otro capítulo antes de la clase. Excelente. Muy bien, Charlie. Lo felicito. Muy bien. Roxana. ¿Cómo está, Roxana? Good evening. Good evening. Qué alegre verla. Gracias. ¿Cómo le fue en el día? ¿Todo bien? Pues, hasta ahorita se me acaba de calmar el dolor de cabeza. Uy, no le creo. Horrible. Me he bañado casi cuatro veces. De verdad, Roxana. Es como migraña, ¿no? ¿Perdón? Es como migraña, ¿no? Se oye trabada, Laura. Todos me oyen trabado. Good evening. No. Yo creo que solo yo. Ah, okay. Good evening. Hi, Chiqui. Hi, Laurita. ¿Cómo están? Everything was okay. Excellent. I'm happy to hear that. That's very nice. Very good. Thank you. Very good. Thank you for being in class. Hi, Jasmine. Jasmine. Jasmine siempre entra primero que Ede. Hi. Si. Very good. That's how it should be. All right. And María José, of course. María José, no sé si, bueno, despuesito, puede encender su cámara, María José. Please. Sí. Sí, teacher. Ya voy. Ya voy. Gracias. 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 All right, guys. Very good. Okay. So, solo déjeme tener ya aquí la lista a la mano. All right, guys. Very good. So, we're going to begin. Mire que ya vamos por la tercera clase de la primera semana, dos días más y terminamos la primera semana. So, we are flying, guys. All right. So, that's very, very nice. Let me see. Yesterday, we were talking a little bit about simple present. Siempre recordando un poquito el simple present. Vimos un vocabulario por ahí de una conversación. We are siempre haciendo énfasis en la tercera persona singular. Por ejemplo, Laurita, si yo digo organize, pero digo Chiqui, Chiqui organiza su salón de clase. A ver, Laurita, regáleme esa oración, porfa, para calentar motores. Hi, Mari. Good evening. Chiqui organizes the classroom? Yes. Very good. Chiqui organizes the classroom or Chiqui organizes her classroom. Yay. Very good, Laura. Super. All right. Very nice. Jasmine, a ver. Tell me one sentence, Jasmine, with the word clients. 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 Mm-hmm. What is the meaning, clients? Clients. Clients. Yes. Customers. Le dijo, Edenilson, Edenilson, no le digan. All right. Very good. All right. Very good. Tell me one sentence, with clients. Today we have a meeting with many clients. Very good. Today we have a meeting with many clients. Very nice. Maribel, I want you to tell me a sentence you've seen once. I go to the beauty salon once a month. Excellent. Very nice. You go to the beauty salon once a month. All right. Very good. Let me see. Jenny, tell me one sentence using Adilio and the verb check. Adilio checks the message on Monday. Excellent. Very good. Checks. Yes. On Monday. Very good. Thank you. Let me see here. Cheeky, can you tell me, can you ask me a question, Cheeky? Ask me the question about how often. How often what? Whatever. Okay. How often do you check your email? Every day. Cheeky, I check my email every day. Many times a day. All right. A million times a day. It's pretty much, Cheeky. All right. I think it's open all day. Okay. All right. Thank you. Very nice. All right, guys. So that's what we studied yesterday. All right. Siempre seguimos haciendo hincapié en el presente simple, tercera persona singular, por el hecho de la pronunciación con la S o S o IES en su defecto, ¿verdad? Y luego empezamos a ver a lo que es the time expressions. Okay. So, en eso vamos a estar hoy, Juan, la primera hora, vamos a revisar las time expressions, the hours of frequency, y la segunda hora vamos a hablar de how much and how many countable and uncountable nouns. Okay. So that's what we have today for you in the class. Okay. I'm going to take attendance. ¿Quién se me salió? Alguien se me salió? Alguien salió. Bueno. A ver. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Oh, no. I have no pencil. What happened? All right. Adita's not here right now. Nope. Oh, no. Okay. Adilio Hernández. Present. Arely del Carmen Cortes de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present Miss. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar Edenilson Melendez Rivera. Present. Present. Thank you. Edith Lorena Martinez de Sandoval. Ercilia Damari Quintero Salvarado. Present. Thank you. Francisco Antonio Renderos. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejier Hernández. Laura Noemi Rivas Rivas. Present. Maria Jose Alfaro de Hernández. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Thank you. Jasmin Jamilet Pacheco de Melendez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. All right. Michelle present. Hi, Michelle. Michelle Hernández. Present. Thank you. And he acabo de ver que entró Frank. Very good. Hi, Frank. Francisco Antonio Renderos. Present. Excellent. Very good, guys. Thank you. All right. So as I was telling you, we're going to continue today with the adverse of frequency and the time frequency expressions. Okay. Yesterday, we began like with a topic and then we were talking about some of them. A ver, sin ver su libro, su cuaderno, ¿quién se acuerda de algunas de las time expressions que vimos ayer? Weekly. Weekly. Daily. Yes. Monthly. Excuse me, Jasmine. Monthly. 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 Yes. Yearly. Yearly. All right. When we want to say one time, what do we say? Every week. Once. 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 Yes. Very good. Every week is another time expression. Very good. When we want to say two times. Twice. 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 Very good. Twice. 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 Very good. Very nice. Now. Let's see. Mari. Mari. I'm going to tell you two sentences, Mari. Escoja la que está correcta. Okay. I say, I, I, every week go to the supermarket or I go to the supermarket every week. The second one. All right. Very nice, Mari. Very good. Yes. Good one. Right. Very nice. Okay. Now. Cheeky. I say, for example, he always drives to work. Or I say, he drives to work always. Or he always drive to work. You have three choices, Cheeky. He drives to work always. He drives to work always. Yes. 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 Is that okay? Arely del Carmen Cortez D. I don't know. I, 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 I'm ready. I don't, actually, I call Cheeky. I don't know. I don't know. I don't, I don't, I know. I'm not so sure because yesterday you said that we use this time expression at the end. But always, I don't know if always, it is a time, this time of expression. I don't know. Okay. Yes. Very good, Cheeky. Very good. Ya vamos a explicar la diferencia entre unas y otras, but we're there. Very good. A ver, escójame a alguien, Cheeky, que nos ayude con eso. I don't know. Todos me hacen carita de yo, no fui. Ah, pues todos fueron. Maybe, maybe. Me dice Damari. Okay, Damari. Entonces, you have three choices. A ver, Cheeky dijo, ah, he, ah, ya no me acuerdo. Háblenme la oración. Ah, he drives to work always, ¿verdad? Always, yes. Okay. He drives to work always. Always, yes. Damari, las otras dos opciones son, he always drives to work. Or, he always drive to work. Or, with Miss Cheeky's choice or answer. Repite. Alright, that's okay. We say, he always drives to work. Number two, he drives to work always. Or, number three, he always drive to work. He drives, he, he always drives to work. Ah, okay. Very good. It's a little bit different than Cheeky's answer. A ver, para desempatar, Frank, ¿qué dice usted? Which one? Okay, three choices, alright. He always drives to work. Choice number two, he drives to work always. Choice number three, he always drive to work. I think the, the three options, it's correct. You think the three options are correct? Oh, no. Era para desempatar, Frank, what happened? The second, the second. The second one, alright. Que era la de Cheeky. He drives to work always. No, he always drives to work for me. Drive or drives? He always drives. Ah, so with Miss Damari then. With Damari's answer. Alright, very good. Yeah, Damari, that's what she said. Okay. Very good, guys. Thank you. Okay. So, in English, we have two things. Two things. We have time expressions. Okay, like once, twice, every, or every afternoon, every day, once a month, twice a year, four times a day. Okay. Those are time expressions. And we have adverbs of frequency. Okay. So, when we have adverbs of frequency, we have like always, never, sometimes, usually, seldom, rarely, occasionally, hardly ever. Okay. Ya se los voy a presentar ahí. No se preocupe. Ahora, ellos son adverbs of frequency. Okay. Ambos, tanto time expressions como adverbs of frequency, they tell us about the frequency that we do an activity. For example, I can say, I always teach a class. Or, I can say, I teach a class every day. Estoy diciendo exactamente lo mismo. La frecuencia es la misma. Alright, pero tengo dos formas de decirlo. I always teach a class or I teach a class every day. Okay. Yes. You understand the difference between those two. Yes, Charlie. Y ambas mis están en presente simple. Sí. Así es, Charlie. Lo digo por la estructura porque sería sujeto, verbo y complemento en este caso. Pero cuando dice, I always, cambia la estructura. ¿O no? Sí. Sí, sí, sí. Exacto. Siempre sigue siendo presente simple. Siempre sigue siendo presente simple. Siempre. De hecho, cuando usamos adverbios de frecuencia o frequency like expressions, por lo general usamos el presente simple. Usted dice, yo siempre voy a la iglesia o yo voy a la iglesia todos los días. Okay. Voy, voy. Es algo general, algo real que usted hace como rutina, como algo, una necesidad, pero usted va todos los días, por ejemplo. Alright, so we use adverbios of frequency or expressions of frequency. Entonces, la diferencia es no solo la palabra en sí, sino la posición de ella. Si es un adverb of frequency, va en diferente posición. Si es una expression of frequency, va en otra posición dentro de la oración. Okay. 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 If we use adverb of frequency, the adverb goes before the verb. Before the verb. Yes, Chiki. Very good. And the time of expression comes to the end of the sentence. It goes, yes, it goes at the end of the sentence. At the end of the sentence. Yes. Very good. Excellent. Okay. That's what we're going to see. No sé si ahorita, yo sé que ahorita está como que en el aire, digamos todo, pero no sé si. Do you have any questions right now? Y ya empiezo a compartir la presentación. No questions? Can you repeat again this, please? Excuse me, Jenny? What? You repeat again. Okay. Yes, Jenny. Very good. Okay. We have two, we have two type of words. Okay. We have adverbs of frequency and we have expressions of frequency. Okay. The adverb of frequency goes in the middle of the sentence between the subject and the verb. Okay. Now, the other one, the time expression or the expression of frequency goes at the end of the sentence. Okay. For example, Jenny, I always teach a class. Yes. I is my subject. Always is my adverb of frequency. Teach is my verb and the complement. Okay. In the middle of my sentence. But if I say, I teach a class every day. Every day, Jenny, is a time, I mean, an expression of frequency or a time expression. Es lo mismo. Okay. It goes at the end of my sentence. Yo no puedo venir y decir, I every day teach a class. Yes. All right. That's not correct. All right. Grammatically speaking, that is not the position of the time expression or the expression of frequency. Okay. So right now, guys, we're going to see that. Okay. So we're going to see that right now. I'm going to share with you. I don't know if you have any, anybody else has another question. No, no more questions. Okay. Okay. Are you understanding or you're lost? You don't have a question because you don't understand or you don't have a question because you understand. Guys. More or less. Okay. 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 So I'm going to share this with you right now, guys. Okay. Just give me a second here. You know what? Give me a second here, please. Okay. So here we have, I'm going to show you this right now. Okay. And this talks about, this talks about the adverse of frequency. Okay. So we have adverse of frequency. They tell you how frequent. Okay. So, por eso se llaman así. Frequency adverbs or adverse of frequency because they tell you how frequent you do an activity. Okay. Now, we can use sometimes, como adverbio de frecuencia. Podemos usar once a month como expresión de frecuencia. Ya no es solo una palabrita, es una expresión. Una time expression. Once a month. Okay. Entonces, vamos a ver estos de aquí. Adverbs of frequency answer the question how often or how frequently. Tell us how something does, how often somebody does something. Okay. Entonces, yo vengo y le pregunto, Chiqui, do you teach phonetics or phonics every day? And she's going to say, yes, I do. All right. Because she teaches every day. Okay. So, I'm asking how often. Now, esos son los adverbios de frecuencia, los más usados. Hay un poco, hay más todavía. All right. Ahora, solo déjeme aclararle algo. Depende de la teoría que usted encuentre. Así va a variar el porcentaje. Los que nunca varían son always, porque son always is 100%. Sometimes is a 50%. And zero is never. Never is zero. Los demás pueden variar. Quizás usually, aquí lo vemos en un 90. En otro lo vamos a ver en un 85. Tal vez en un 95. Pero se mantienen esos porcentajes. Okay. Ahora, lo importante es que usted sepa what they mean. Para que usted lo pueda usar bien. Entonces, tenemos always, usually, normally, or generally, often, or frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, or rarely, and never. Here. Mire aquí. A ver, Jenny, regáleme la lectura de la primera, please. Always study after class. I always study after class. Jasmine, number two. I usually walk to work. Very good. Mari, number three. I normally get good marks. Excellent. Frank, number four. Frank, your microphone. I often read in better mind. I often read in better mind. Excellent. Very good. Ah, Chiqui, next one. I sometimes. I sometimes sing in the shower. I think you always do. But I always do, yeah. I always do, yeah. Laurita, next one. I occasionally. I occasionally. I occasionally go to bed late. Excellent. Very nice. Damari, next one. I seldom. Damari. Hi. I seldom put salt on my food. I seldom put salt on my food. Very good, Damari. Edith, Lorena. Hi, Edith. Perdón que no la había saludado. I hardly ever get angry. I hardly ever get angry. Excellent. Very good. Good for you. And Charlie, the last one. Vegetarian never eat meat. Excellent. Thank you. Okay. Lo que quiero que usted se fije ahorita es la posición de todos los adverbios de frecuencia que están aquí. Subject, adverb of frequency, verb. Okay. Esta estructura no va a cambiar si estoy hablando de Charlie o de Frank o de Cristian o de Frank o de Adilio o de nosotros o de ellos. No importa el sujeto o el pronombre. La estructura es igual cuando estamos usando verbos de acción. I always study after class. Aquí no hay ningún verbo to be. I usually walk, get, read, sing, go, put, get, eat. All right. So it's subject. Aquí está. Subject plus adverb plus main verb. Daniel always passes his exams. Respeto la regla aquí. La regla tercera persona singular presente simple aplica a pesar que estoy usando un adverbio de frecuencia. Eso no lo quito. Yo voy a decir Daniel always passes. Yo digo Daniel always pass is not correct. All right. I have to say Daniel always passes his exams. Esta estructura es para verbos de acción en presente simple a la par. Tengo la estructura cuando yo ocupo el verbo to be. Por ejemplo, digo he is always happy. Miren la posición del adverbio. Está después del verbo be y antes del adjetivo. Así va a ser las estructuras si usted tiene un verbo to be. Usted dice I am always busy. She is always angry. She is never tired. Tired. All right. Cada vez que usted ocupe el verbo be independientemente de a quién se refiera. Esta es la estructura para decir que tan frecuente o que tan común es que él esté molesto, que él esté cansado, que ella esté, no sé, triste. Okay. So this is different. Usted no puede venir y decir he always is happy. Ah, teacher, pero que usted me dijo que después va el adverbio de frecuencia va después o antes, perdón, del verbo, excepto el verbo be. Estamos acá en verbo de acción. En verbo to be es diferente la regla. Ya. Questions. Do we have questions? No. Hi, Beita. Teacher. Yes. Teacher. Hola, hola. Solo cuando vamos a usar el verbo to be iría al final el adverbio. No es que vaya al final, María José, va después del verbo to be. Siempre después, perdón. Siempre ven después del verbo be, sí. Okay. Mientras que en los otros verbos sí va antes del verbo. Okay, María José. Okay. 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 Thank the teacher. You're welcome. You're welcome. Entonces, en la segunda opción de subject plus beep plus alber, es como cuando se refiere a algo, a una frecuencia, pero de algo emocional. Exacto. O de algún adjetivo. O de otro, de algo que se hace, alguna acción. Sí, exacto. Exacto. Ajá. Muy bien. Sí. Si usted me dice, yo le digo, por ejemplo, ay, ¿por qué Lorena, por ejemplo, entra tarde a clase? No es cierto, pero ese ejemplo, usted me dice, ah, teacher, porque ella siempre está ocupada. Entonces, usted me dice, she is, because she's always busy. She is always busy. Okay. Okay. Very good. All right, guys. Any other question? No questions? Okay. Movemos, entonces. Okay. Si se fijan, es lo que les decía. Acá, usually, pasó un 85%. No se preocupe tanto del porcentaje. Lo que necesito que se preocupe es entender cada adverbio de frecuencia. Y a eso voy ahorita. Do you understand the meaning? Sabemos que es seldom. Sabemos que es hardly ever. Occasionally, often, do you understand the meaning of this adverbio of frecuencia? Yes? So, so? No, I don't know what is seldom. Okay, seldom es como, ah, a veces, como rara vez, como no muy frecuente. And hardly ever? Hardly ever, casi nunca. Casi nunca. Y rarely sería rara vez. Uh-huh. Often? Seguido. Ah, okay. Thank you. Maddie. Maddie, what's asking me? Yes. Sorry, Maddie. No le reconoci la voz. Y no la he encontrado, así que me está hablando. All right. Very good. Yes. Can you repeat hardly ever? Harley ever? Is casi nunca. Uh-huh. Cerdum, ¿qué dijo? Cerdum, ¿qué dijo? Cerdum es rara vez. Es muy parecido al Harley ever. Es casi nunca rara vez. Allá, de vez en cuando. Often, era, frecuentemente, no. Eh, sí, ajá. Lo que pasa es que en español decimos, yo seguido voy al súper. No decimos, yo frecuentemente voy al súper, pero si lo hacemos así, sí. It's frequently, yeah. Okay. ¿Cómo ver? Yes. Yes, teacher. La lluvia. Okay, guys. Okay. So, here. Si se fija acá igual. Seguimos, ¿verdad? She hardly ever comes to my parties. They never say thank you. ¿Por qué está el adverbio de frecuencia aquí? Ah, porque se es un verbo de acción, no es el verbo be. ¿Por qué está hardly ever aquí? Porque comes es un verbo de acción, no es el verbo be. Por lo tanto, la estructura me indica que es subject plus adverb plus verb. Okay. Okay. Okay, guys. A ver. Pero déjeme. Okay. Okay. Veamos aquí. Expressions of frequency. Okay. Usually. Acuérdense que el inglés tiene como varias excepciones o varias variantes. Pero por lo general, la estructura es esta. Van al final de la oración. Las expressions of frequency. Por ejemplo, every day, twice a week. I have English lessons every day. She goes to the gym twice a week. Esa es la posición. When we talk about expressions of frequency. Me puede decir la estructura de las expresiones of frequency, por favor. Sí. Sí, claro que sí. Sería subject plus verb plus complement plus expression of frequency. Did you get it? Yes. Excellent. Very good. Igual la regla aplica para tercera persona singular, verdad? Si se fija aquí, digo, she goes to the gym. O sea, presente simple. Yo no digo, she goes to the gym. Yo digo, she goes to the gym. Okay, guys. Okay. All right. Voy a mover. ¿Puedo mover? A ver, tomémosle foto a esto, please. Jaime, Jessica. Adita. Si? Ay, Adita. Ya la estaba extrañando. Good evening. Good evening. Mire que genial. Hoy estamos los 18. Que bueno. Si, tiene que ser todos los días. Super. Solo usted me hacía falta, Adita. Pero que bueno que ya está aquí. Gracias, miss. Thank you, miss. Thank you, miss. Yes, thank you. Take a picture of this. Y hágame un favor. Póngame en el grupo para que Adita la pueda ver. Please. Thank you. Thank you, Adita. You're welcome. Okay, guys. Did you finish taking the picture? Yes? Yes. A ver. Y tomé la foto de una vez a este. No, sabe qué? No, 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 no. Deme un ratito aquí. Solo quiero ver cuál sería el mejor después de ese. Okay. A ver. Tienen la primera, verdad? Si le lograron tomar a la primera, cierto? Yes, miss. Okay. Vamos a tomarle a esta que está ahorita acá. It's raining by my house. Is it raining by your house? Yes? Yes. It's raining. Ojalá no tengamos inconveniente por la lluvia. A ver. Tomémosle foto a este. We are in contact with my sister. Quiero ver si le puedo tomar captura. ¿Finished? Yes, miss. Thank you, mi chiqui. Okay, miss Adita. You're welcome. Hold on, guys. I just want to see something. Okay. Ok, let's go to the groups, guys. Si en caso no logro entrar a los grupos. Lo que pasa es que a veces me da miedo entrar a los grupos cuando está lloviendo así porque me desconecta. Entonces, pero voy a intentar entrar a lo más posible, okay? So, just give me a second. Okay. All right, guys. Let's work on that thing. Okay. All right, Bea. Pejita, no la escucho. Tienes el micrófono apagadito. All right. Gracias. Gracias. Me salí porque no escucho a Charlie. No me escucha él tampoco. Vaya, la voy a mandar otra vez, que si no... ¿Con quién estaba? Me dijo con Charlie. Con Charlie. Sí, es que los dos no salimos porque no se escucha nada. No sé si es el internet de él o no sé qué pasó. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿La voy a mover a otro grupo? Bueno, ahí viene él. Ahí viene él también. Ninguno, pero él tiene en mood su... ¿Ahora sí me oís? Ah, sí, hoy sí. ¡Aleluya! Muy bien, muy bien. Ahora sí. Si quiere, si quiere, se quedan en este grupo. Ok, Miss, ok. Por cualquier cosa, ok. Yo me quedo en silencio y no digo nada hoy. Ok, ok. Charlie, le voy a cambiar el nombre. Ah, sí, Miss. No lo cambié. Es el nombre de mi hija, por eso está así. Sí, me imaginé. Ok. Vaya, Dayan, démosle entonces. Démosle. No sé mucho, pero ahí vamos. Me perdí. Miss, ¿verdad que lo que vamos a hacer es organizar la oración agregándole? Sí. Agregándole, ¿verdad? Sí. Ok, ok, ok. ¿Tenés la captura ahí, Dayan, a la mano? Sí, ahorita la voy a... Espérame, espérame, espérame. No sé cómo hacerlo desde aquí. No me dejas. Tú lo tenés ahí. Sí, sí, aquí lo tengo. Compartirlo, compartirlo. Ah, espérame. Tengo un terremoto aquí. Ya te lo mando. ¿Lo tenés? Ahí sí, sí se mira Alcán es como seguido o frecuente, ¿verdad? Sí, pero Pero como vaya aquí, en la primera, dice we are, entonces habla, no hay ningún verbo de acción No hay ningún verbo de acción, entonces la estructura sería sujetos, we, más el be Y el adverbio, en este caso often, iría al final ¿Dónde lo tengo? La estructura, la estructura De acuerdo a la estructura, porque como no es un verbo de acción, entonces sería No, pero es el verbo, we, no Sí, es tu be, es tu be, es we are Ajá, entonces en el verbo be sí va Según la estructura Por eso vaya, vamos a dejar el we are así como está Y luego vas a introducir el La expresión Ajá El adverbio Iría El adverbio de expresión sería después del verbo Correcto, en este caso often Entonces sería la número uno We are Often In contact With my sister Hay que nos ayudarle Ahora aquí Ahora aquí sería Peter doesn't get up Ay, pero está negativa Espera, me voy a silenciar Mis tonos Porque Me pongo el audífono, sería más feo Peter doesn't get up De acuerdo a esta Sí, esta sí, me he confundido Porque como está negativa Ajá Pero lo que va a suceder Los dos costos va a tener Que la tengamos buena O que nos corrijan ahí en pleno Ahí que no, ahí ya entró alguien Que nos va a ayudar Buenas 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 Hermana Auxilio Espereme, espereme Barajémele despacito Que yo acabo de caer de regreso Y una he terminado las otras También la sacó Sí, sí, se me fue la energía Ah Hello, miss I'm here All right Who are you working with? It's Francisco No, with Roxana I think she went out Roxana is not in class right now Yes, she lives near to me Ah, maybe that's why Yes I'm going to send you with Frank anyway Because he is by himself Okay Bye, Diana Charlie Bye, miss Okay No, wait Chiki, I don't know what I did Wait, 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 wait Don't go I mean, go I'm going to move you again I'm going to move you again Hold on There you go Dayana, seguís ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí Estoy Vaya, mira Como te digo Dos cosas va a tener Que la tengamos bien O que nos corrijan En medio de todos Así que yo opto por la segunda Vale Vaya Entonces sería La estructura para el otro Como este ya es un verbo de acción La estructura sería Sujeto Adverbio Y verbo principal En este caso Tendría ¿Sí? ¿Sí? No, tú no entras en ser estar Bueno Porque No, 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 no No, pero es verbo de Verbo de El verbo es grab Acción Ajá, el verbo de acción es grab Ah, ok Entonces sería De acuerdo a la estructura Sería primero Peter Da Pedro He Always The first Hey Were you calling me? Yes, miss What happened Edit Tenemos Como Un inconveniente En armar La Sentence Number Four Ok Christian Le puede explicar A la misma Duda que teníamos Please Ah The opposite Restaurant Opposites My restaurant Opposites Often At school Eat Da Es que como Que no le No le Encontramos Como Como Estudurarla Como que si nos Hace falta Alguna Conjunción O preposición No sé Que sería En este caso Pero fíjense Que de hecho Está bien Como la tienen Christian Hasta ahorita No, no la hemos Hecho todavía Ok Sería I often Eat Eat I often Eat At the restaurant Opposite Opposite My school Opposite To my school No Opposite My school Opposite Ah Esa era La palabrita Que sentíamos Que hacía falta No, no Está bien Así Está bien Opposite My school Opposite My school Yeah Ok Miss Thank you Are you finished Everything else Ah no Ok Ok No That's ok Ok That's fine That's fine Thank you Thank you Entonces Number five Profes La teacher Que nos va a ayudar Hello Ladies Hello Tengo que quedaros juntas Ahora Quiero saber True Ah no sé Pero es lo máximo Que hayamos quedado juntas Excellent Very good Dígame Aquí sufriendo con esto Dicha Porque No No entender Ajá No hay De toda la oración De todas las palabras Todas tienen que caber O hay alguna que podemos eliminar No ¿En cuál ejercicio están? A ver ¿En cuál ejercicio están? Veámosla En de las Tres En de ordenar las palabras Para hacer las oraciones Order The words To make sentences Ok Ok Estamos en la number three Grandmother Spain Visita My Twice With your In Aquí, ¿verdad? En esta En este Ajá Pero Entonces El A No se vaya Porque si podemos We visit My grandmother In Spain No Twice A year Twice A year Twice A year Ah Ahí sería Ah Ahí sería Ahí sería Entonces sería We visit My grandmother My grandmother In Spain In Spain Twice Twice A year A year Así es Así Very good Ladies Yes 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 Y el otro Y ese Opposite No, no podemos Quitar No, veíta Lo siento Ahí déjalo Que se oye bonito I eat I eat No I often Sería I often Eat El verbo Bien, ya Ya llevan la mitad I often Eat I often Eat I often Una preposición De lugar Necesito Opposite Opposite Yeah Entonces I often Eat At 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 where Hoy necesito Un lugar At Restaurant At School No At Opposite School Restaurant At 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 The Restaurant At The Restaurant At The Restaurant The Restaurant Opposite 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 Opposite. Yes. Ah, opposite. Opposite the school. Sí, pero... No, no, no. Vamos bien con the school, pero antes de the school hay otro. Hay otra palabra. My school. My school. Opposite my school. Very good. Opposite my... My school. I often eat at the restaurant opposite my school. Excellent. Gran poder. I often eat at the restaurant opposite my school. At the restaurant, Beita. At the restaurant. At the restaurant. At the restaurant. Always Pedro first in student class is the... Uy. Pedro. Always. Ajá. Pedro always. Is the first. Pero así ahí está. Is the first. Students in class. Mari y Beita. ¿Cuál es el verbo de acción de esa oración? Ah, es... Is. Is. O sea que no hay verbo de acción. Está el verbo vi. Entonces la estructura va a cambiar un poquito. Is subject. El vi. Pedro. Pedro is. Pedro is always. Excellent, Bea. Very good. Es su amado. Aquí a tope ya no puedo. Sí puede, Beita. Pedro is always. Pedro. Y vaya, pero eso no lo entendí. Si tenemos un verbo to be, cambia. Sí. So that's better. Cambia. Cambia. Ah, porque entonces sería el post. Sería el. El subject. Más el verbo. Y luego el verbo. Sí. Y si no tenemos. Y si. Ahí está. Si tenemos de acción. So that's better. Adverb. Plus main verb. Main verb. Pero ese main verb tiene que ser de acción. Sí, claro. Es que el. Cuando no. El verbo vi es cualquier otro verbo. Ok. Vale. Entonces sería. Ya no sé. Pedro is always. Go. Pedro. Pedro. I don't understand. Ah. Pedro is always. First. Student in the class. The first student in. Pedro is always first. Student. Is the first student in class. Is the first. Is the first. In the class. First. He's the first student in class. Right. Pedro is always. Pedro is always the first student in class. That's right, Mari. Yes. The first student. In class. In class. In class. Aquí sería la otra. Day. Day. Esperante, busquemos el verbo. Stay. Sería el verbo. Ajá. It's the action. Excellent, ladies. Ya ven, ya pueden, ya me voy. Entonces. Voy a ir a otro grupo a ver cómo va. Ok, ok. Thank you. Thank you. Que cosa me gritan. Ok. Gracias. Vale, entonces aquí sería el subject. Y el art. Student. Hello. Hola, ahorita. Hello. Teacher, ven para salvarnos. Dígame. Hey, venale. Nos trabamos en una y nunca. Nos vemos aquí. En la número tres. Yo pensé que en la cuatro me iban a decir. También. Ok. También, pero fue más en la tres. A ver. Dice, we visit twice my grandmother in Spain. Pero nos falta ahí una cosa. No. Pero me la acabas de decir, ya arreglada. Ya arreglada, sí. Sí. Laurita ya dijo, ¿no? ¿Qué les pasó? No. Acuérdese que la time expression o the expression of frequency va a ir al final. Twice al final. Uy, uy, uy. Así lo doy. Uy, uy, se va al final. Espérame, espérame. Ah, pues sí. Entonces, es. Espérame. Espérame, espérame, que estoy borrando. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Entonces sería como my grandmother. My, no. No. El we. Sí. El we. Así como estábamos entonces. We está bien. Porque acuérdese que es sujeto, ¿verdad? We. Luego va un verbo. Busy. Yes. We visit. Así lo teníamos. Ajá. Sí estaba. We visit. Si hasta iban bien. Lo que pasa es que pusieron una time expression en medio. O no. Oye, oye, mal. Al inicio. Al inicio, sí. Al inicio, sí. Pero después dijimos, we visit my grandmother. Y ahí nos quedamos. No, no le llamamos. Ok, we visit my grandmother. ¿A dónde? Nos falta todo lo demás. Ay, twice. Ah, pero ¿a dónde visitan a su abuela? In Spain. Ajá. Ajá. ¿Qué tan frecuente la visitan? In Spain. Twice a year. Yay. Estamos bien, profe. Realmente sí, pero es lo que llamamos. Estamos bien al inicio, pero mucho dudamos. Qué mala onda. Ya ve. La primera es correcta, dicen. La siguiente. La siguiente. La número cuatro en esa también. Esa es. Igual, la expresión va al final. El often va al final. No, porque often no es, no es, ¿cómo se llama? No es, oh my goodness. No es una expresión de frecuencia, es una adverbio. El opposite es el de frecuencia. No, often, Laurita. Often es el adverbio de frecuencia. Frecuencia. I often, ahí estaremos bien. I often. Sí, ahí va bien. Ok, vamos bien, profe. I often. I often eat. Sí. Sí. Ahí, así lo teníamos. Hasta ahí nos habíamos quedado. Ahora. I often eat. At the restaurant. I often eat at the restaurant. At the restaurant. At the restaurant. At the restaurant. Y ese de, de, my. Uh-huh. Often, no. The restaurant. Ajá. I often eat at the restaurant. I. At. Opposite. At opposite. No. Porque ya pusieron, I often eat at the restaurant. Ya pusieron el at. Opposite. Ajá. De una vez. Opposite restaurant. Opposite. No, el restaurant ya lo pusieron, Adilio. No. Restaurant opposite. Sería. Díganmela desde el principio ahorita. A ver. Bye, bye, bye. I often eat at the restaurant. Opposite. Sería. Que, de school. My school. My school. My school. My school. Aposite. Está muy bien, gracias. Excellent. A ver, si puede. Ahora, en las cinco. Pedro is always the first student in the class. Pedro is always the first. Excellent. Hola. Yes, muy bien. Yes. Sí, me escucha. Sí, ahorita sí ya. Ya, ya. No la he escuchado. Ah, es que sí me está trabando esto a mí. En las seis. Póngame, póngame, póngame. No, I'm hardly ever. How early ever can we talk to them? Day. Como primero. ¿Estoy congelada? No, 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 no. Está bien. Le pregunto. Estamos tratando, pero no le hablamos. Ah, vaya, yo dije, Dios mío, me congelé. Pensando. No, no, me congelé, por favor. La van a descubrir en otros diez mil años y la necesitamos ahorita. Ok. Sería seis. Sí, estamos, ¿verdad? En la seis, en la seis. Day, day. Stay, con el verbo no. Voy a ir a ver otro grupo, ¿ok? Ok, ok. Thank you, miss. Mire, Denilson y Jazz siempre quedan juntos. Ay, señor. Verdad que yo no lo hago. Es la compu. Ay, miss. ¿Qué pasó? No me di cuenta que quedaron juntos otra vez. Sorry, Chá. Mi modo, ella es la que sufre. Sí, yo sí. Tenemos una pequeña duda. Dígame. Con la número ocho. Ok. De la primera parte. Ah, ok. No le hayamos sentido a esa oración. Aquí en esa, Ed, mire aquí, Jazz y Ed. Sí. Sí, sí, sí. Ok. ¿Cómo la tiene? Ah, miss, este, solamente comentarle que estos últimos días cuando estamos los dos con la cámara encendida, nos empieza a fallar bastante el inter. Ajá. Entonces, por eso, o está ella o estoy yo. Ok. Ok. No se preocupe. Ok. Tranquilo. Pero sí, para la asistencia sí trato de ponerla ahí. Sí. No, perfecto, Ed. No se preocupe. Yo entiendo. Gracias. A ver, ¿cómo tienen la ocho? Es que solo tengo ahorita la primera parte. Tenemos que dice Jane. Jane and I see other. Pero de ahí, no le hayamos sentido. Jane and I see each other every Wednesday. Sí, y es como que Jane and I, o Yasmin y yo, nos vemos cada miércoles. Todos los miércoles, o cada miércoles, ajá. Ah, ok. Sí, each. Each other. Other. Every Wednesday. Every Wednesday, yes. Mire, y el otro módulo va a estar usted con nosotros. Él no sé. Es que así le presentamos a la SOE. Ay, sí. ¿Y para cuándo está? Acuérdenme. Fíjese que está para la última de agosto o la primera de septiembre. Yas, ya casi, Yas. Sí, yo no sé si voy a terminar. Creo que los últimos días no voy a estar en clase. Sí, nosotros vamos a ir terminando como al 20, me parece, ¿verdad? Ajá. Por ahí. Sí, por ahí. Venga, pues sí, termino. Sí, esperemos que sí, primero Dios. Sí, entonces, nos va a pedir este grupo ustedes. Pues sí, si siguen todavía, si siguen la cantidad que tienen que estar, sí, yo creería que seguimos. Ah, pues ojalá que no se corra nadie más. Sí, exacto, y si no, recluten más gente. Ese es el detalle. Es que hay un grupo, pero bueno, ya es más pequeño, pero podemos ver ahí si nos hablamos a alguien, si fuera alguno. Sí, claro, es de ver. All right, lograron terminar esto, ¿eh, de? ¿Y ya? La primera parte, sí. En la segunda vamos por la cuatro. Ok. Así que ahí vamos avanzando. Excelente, muy bien. Cuatro. De la practice, uno decía, ¿verdad? Ese era el que les di. Sí, correcto, correcto. Hace un rato, este, apareció mi chiquis, solo me dijo, hi, y de ahí ya desapareció. Lo que pasa es que ella estaba con Roxana, y Roxana tuvo, bueno, las dos tuvieron un problema de luz. Híjole. Por eso fue. Acá llovió un ratito así fuerte y como bastante viento, pero ahorita ya solo medio está cayendo. Ah, sí, igual que acá, aquí está fringando nada más, pero de repente se vuelve a venir, fuerte. All right, voy a ir donde Jenny, que me están llamando ahorita. Está bien, me. Thank you. Hello, Jenny. ¿Ya? Hello. You feel it? I have a question. Yeah, and the second part is I don't listen. That it is exercise. ¿Qué íbamos a hacer en como en el segundo ejercicio? Ahorita, ahorita, ahorita. Hold on, Jenny, right now. This one, Jenny? Yes, yes. Okay, this one, it says, rewrite each sentence with the adverb of frequency that is in parentheses in its correct position. Entonces aquí, por ejemplo, le dice, we are in contact with my sister. Y quieren que ocupen el adverbio often, ¿verdad? Entonces decimos, we are often, often, in contact with my sister. So, is the change, the, the, this, frequency. See, remember that in this case, you're using a verb, be. That's why we say we are often. Yeah. Okay. In number two, Peter doesn't usually get up before seven. Oh, okay, it's only right this frequency. That's right, yeah, only that one. Yes, in this one, it's just like that. Okay, but check this answer in the first exercise. Only one of three sentences. Okay. Okay, for example, number one says, he goes out twice a week. He goes out twice a week. Out twice a week. Okay, the next says, we, the number three, we visit my grandmother twice in year. ¿Y qué pasó con España? What? No, faltó una letra, una palabra. ¿Y Spain les faltó? Ah, sí. La comimos, perdón. Ya la vamos a agregar. Y la otra es que estábamos en la confusión, han de poner el order. ¿Dónde es? Ah, number eight. La ocho. Ajá. Jen, la ocho, ajá. Jen and I order ever see Wednesday. No. Jane and I see each other. Jane and I see each other every Wednesday. ¿Qué número era? ¿Qué número era? La ocho. La ocho. La ocho. Sí. Sí, ajá. See each other every Wednesday. Sí, each other every Wednesday. Yes, very good. Okay, guys. Vamos a regresar ahorita. Thank you. Okay, thank you. Yo solo me voy a salir ahorita y me voy a meter con otro dispositivo que en mi celular ya no tengo carga. Okay, Jenny, no se preocupe. Okay, y vuelvo a entrar. Okay, thank you. Okay. Okay. All right, guys. I'm going to stop. Charlie, maybe you can stop sharing your screen, please. Thank you. All right, guys. Let's see. I think most of you finished. Creo que el primer ejercicio les tomó poquito de tiempo por estar ordenando, verdad, y tratando de hacer sentido de lo que estaba ahí. Yeah, but everybody okay? You guys finished everything? Yes. Excellent. Very good. Okay, so I'm going to share my screen right now so you can see it. All right, let's see. Diana, tell me number one, Diana, please. He goes out twice a week. Very good, Diana. Diana, he goes out twice a week. Very nice. Usted estuvo con Charlie, verdad, ahorita, trabajando con Charlie. Sí, okay. A ver, Ede, number two. Number two. She usually wakes up early. She usually wakes up early. Very good, Chiqui, number three. We visit my grandmother in Spain twice a year. Perfect. Very good. Yes, we visit my grandmother in Spain twice a year. Very good. Let me see here. Mari, can you do number four? Okay, number four. I often eat at the restaurant opposite my school. Excellent. Yes, Mari. Very good. I often eat at the restaurant opposite my school. Very nice. Christian, can you do number five, please? Number five. Pedro is always the first in the class. Pedro is always the first student in class. Yes, that's okay. Yeah, yeah. Very good. Thank you, Christian. Very good. Dammari, can you do number six? La difícil me dejó. Sorry. They hardly ever stay home at night on Saturday. They hardly ever stay at home on Saturday. On Saturday. On Saturday. On Saturday night. On Saturday night. Yeah. All right. Very good. Laurita, can you do number seven? We go to the cinema once a week. Excellent. Very nice. Thank you. Let me see here. Michelle, can you do number eight? Michelle. No, estoy segura. Mis. No, sepa. Porque el internet me sacó un ratito. Entonces la hice yo sola. No, sepa. I am. I Wednesday. No, I Jen. I and Jane. Wednesday. No, no. No, mejor. No, no. Que no estoy segura. No se preocupe, Beita. A mí, Michelle. Beita. Hoy sí, Beita. Porque estaba pensando que va a ir y hiciera esa. A ver. Okay. Jane and I. Sí. Jane and I. Sí. ay no sé sí, each ajá excellent, ajá every 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 day, every qué every Wednesday every Wednesday yes, very good Bea, very nice Jane and I es que no la vamos a ver, dígame Jane and I see each other see other each other each other, y cómo se traduce quiero ver, no lo traduzca ok ay es que no le encuentro sentido es como que en otras palabras Bea está diciendo nos vemos cada miércoles entonces sería see each see each see each other or other no, each other each other each 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 other ajá every Wednesday every Wednesday very good ok alright Roxana logro entrar de nuevo perdón no, la he visto por aquí no, alright ok a ver, let's see here Lorena can you do number nine ok miss I walk to work sometimes or I sometime walk to work muy bien muy bien ya vamos a hablar de esa también podría ser sometimes I walk to work ya le voy a explicar por qué y Francisco can you do number ten please we usually listen to radio in the car we usually listen to the radio to the radio in the car in the car yeah, very good miss, pero por qué se dice to the radio o sea, yo lo pusimos así con chiqui pero por qué es to the radio to radio porque escuchan al radio es como que tú lo estás usando como la radio ajá all right very good yes all right a ver antes de seguir con el otro el otro ejercicio el de todos los adverbios que hemos visto el que acaba de mencionar Edith Lorena all right ese tiene un es un caso especial sometimes puede ir al inicio de la oración en medio de la oración igual que todos los demás adverbios de frecuencia o al final de la oración es el digamos que hasta ahorita vamos a decir que es el único hay otro por ahí pero ahorita concéntrense en sometimes entonces puede decir sometimes I go to the beach I sometimes I go to the beach I sometimes go to the beach or I go to the beach sometimes y cualquiera estuviera bien all right entonces sometimes es un case especial case all right okay guys very good a ver terminemos la otra aquí creo que era esta let me see here Charlie number one we are in contact with my sister Charlito your microphone okay we are often in contact with my sister perfect very good Adita number two no la tiene Adita ok no se preocupe tranquila a ver Adilio number two sorry no llegamos ahí ok no se preocupe María José number two no llegamos teacher pero creo que sería Peter doesn't usually get up before seven excellent María José super very nice thank you I'm sorry Miss is Peter usually doesn't or Peter doesn't usually Peter doesn't usually get up ok we have to write the auxiliary first before to the advert yeah ok alright very nice you're welcome María next one number three I don't know Miss but I think maybe our friends must often write tests excellent our friends must often write tests very good thank you alright let's see here Jasmine number four they something go swimming in the lake they sometimes they sometimes go swimming sometimes in the lake alright or you can say sometimes they go swimming in the lake also very good thank you let's see Chris can you do number five number five the weather is always bad in november okay very good thank you cheeky can you do number six Peggy and Frank are usually late excellent very nice alright let me see here Diana can you do number seven and Damari you're going to do number eight okay uh no se si seria I never have I never had met him before I have never I have never I have never very good yes very good Diana I have never met him before okay very good thank you and Damari John Saldon watches TV excellent very good guys thank you so much for that okay guys I'm going to take attendance all right let me see here Ada Carolina Campos Viuda de Ruano Adita Adilio Hernández Polanco present Arely del Carmen Cortés de Peña present Carlos Mauricio Cabrera Moreno present Cristian Alberto Jovel Cantor present Edgar Ednailson Meléndez Rivera present Edith Lorena Martínez de Sandoval present Elcilia Damari Quinteros Alvarado present Francisco Antonio Renderos present Gloria Diana Álvarez de Morales present Gloria Maribel Mazariego de Morales present Jenny Marisol Escobar Hernández present Katerine Michelle Mejier Hernández present Laura Noemi Rivas Rivas present María José Alfaro de Hernández present thank you Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán Yasmina Yamilet Pacheco de Meléndez present Anjolanda Beatriz Angulo de Bielman present Chiqui hoy se queda usted conmigo un ratito Chiqui super alright guys let's continue here then I'm just let me just let's go here okay so here what we have to do let's go back to your book page 13 at the very beginning alright so now what you what we're going to do is this alright I'm gonna tell you what alright so here it says write five questions you can ask your classmates about his okay let's see en esta solo vamos a hacer lo vamos a hacer como un poquito más rápido porque hicimos como enough practice en esta lo que quiero que haga lo vamos a modificar también un poco la pregunta va a ser si yo estoy trabajando con Bea watch a movie every weekend ya sea con expressions of frequency or adverbs of frequency yo le voy a hacer tres preguntas a Bea y Bea me va a contestar obviamente y luego Bea me hace tres preguntas a mí sobre daily routines ya sea watch tv listen to the radio go to the beach sleep take a nap go to church I don't know sing or whatever you want all right so three for Bea and then Bea asks me three questions terminamos eso en unos un par de minutitos los llamo y vamos con el tema de how many y how much que igual nos toca seguirlo viendo mañana ok así que don't worry about it alright guys let's go to the groups si gusta no tiene bueno si usted quiere puede escribir la respuesta verdad para ejercitarlo y si no solo puede ser como una práctica just speaking en unos cinco minutitos los mando a llamar ok como sorry how often how often do you verdad todas van a ir do you do you do you porque le estoy preguntando directamente a chiqui o a diana o a laurita o a jenny alright so how often do you y luego el verbo verdad how often do you watch tv how often do you go how often do you sleep ok ok gracias la respuesta va a llevar el das perdón chiqui tendría que llevar el das la respuesta cuando usted la escriba o cuando la diga cuando yo la escribo cuando me escriba la respuesta de la persona por ejemplo yo le escribiría chiqui chiqui always watches netflix no no lleva el das lleva el verbo a que ocupe la pregunta ok ok thank you miss a mí no me sale lo de los grupos yo creo que fue porque me sacó el inter ahorita ahorita no se preocupe chas a mí tampoco ni a mí qué decís a mí tampoco te digo buena todos somos un equipo permíteme María José a usted si le sale la invitación María José aquí los seis hagamos un solo grupo los cinco déjenos los cinco mire miss y yo creo que Frank ha de estar solo porque a mí me sacó y yo iba con él ahorita veo permítame vaya Jenny ya la mandé Frank no está solo Frank está con Michelle usted con quien estaba con Frank ella lo abandonó ahorita no lo que pasa es que me sacó Michelle quédese con Carlos y Dayana ahorita vaya Michelle así que como por vos estamos aquí vos pregunta primero así es ay no no comience uno de ustedes así yo agarro este el ejemplo a mí me acaba de sacar charlie charlie sos el elegido pero soy el elegido watch do you watch dark love never china when when como se dice caiga el agua claro ok hay y 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 Entonces, usted puede decir, por ejemplo, si usted dice, yo lavo mi ropa un día sí, un día no, por decir algo así. Entonces, usted diría, I wash my clothes every other day. Every other day es un día sí, un día no. Every other day. Igual que el ejercicio anterior donde lo hizo la veíta. Yo no entendía eso del Jen and I see each other every Wednesday. Lo que pasa es que ese nos hacía falta y ese me tocó. I'm sorry. Lo que pasa es que en español no tenemos esa expresión de each other. Ajá. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, Ede and Jasmine love each other. Lo que estamos diciendo es que ellos se quieren. mutuamente, pero nosotros no decimos en español, ellos se aman mutuamente. Ellos se quieren. Oh, ya sé que podemos decir eso. La respuesta podría ser, Mari washes her clothes every other day. Excelente, bellita. Very nice. All right. Yo estoy aprendiendo. Of course. OK, Mari. How often do you go to the cinema? Always. No. Y para decir, how often do you, do you have, no, ¿tienes citas románticas? How often do you have romantic dates? Or how often do you go on dates? ¿Cómo romántica? How often do you, how often do you have dates? Lo que pasa es que dates, podría ser, por ejemplo, si por decir algo, Maribel se reúne con sus amigas, también ella puede decir, I have a date. Pero si es una cita romántica, entonces usted puede decir, I have a, like, a romantic date. Ah, OK. Entonces, dejémoslo, dejémoslo, dejémoslo de ir. Ajá. ¿Con qué frecuencia te reúnes con tus amigas, amigas? How often do you date with your friends? OK, how often do you, do you go to the cinema? I go. I never go to the cinema. Once, once a year. Entonces, ahí sería, she. Oh, Mari. Goes. Goes. Si puedo, quiero poner, goes never, o never goes. Ah, she never goes. Acuérdese que el adverbio de frecuencia va entre el ver, el sujeto y el verbo. Ajá, y luego, ¿qué dijiste, Mari? Once a year. Ajá. Entonces sería, she. No, cabal, entonces sería, Mari, goes. La cinema, once a year. Very good. Was, goes, da cinema. To the cinema. To the cinema. To the cinema. To cinema, o to the cinema. To the cinema. Ajá. To the cinema. Cinema. Yes. Cinema. Once a year, creo que dijo, ¿verdad? Sí, once a year. Once a year. Okay. Y aquí sería, how often do you, do you go, do you go have days? No, do you have friends' dates? How often do you have dates? Or how often do you go on dates? Cualquiera de las dos. Okay. Usually, I don't have dates. Entonces sería, Mari, usually. Mm-hmm. Don't. Mari, doesn't usually have dates. Doesn't usually. Mm-hmm. Doesn't usually have dates. Mm-hmm. Dates. Bye, Mari. Preguntame. How often do you cut your nails? I never cut. She? She never? No. She never? Uy, nunca te las cortaste. No. She never? Oh. No sé ya cuánto me las corto. Una vez al mes. Quería saber. Una vez al año. No, entonces pone once a week. Entonces sería, I cut my nails. Lo que pasa que el verbo correcto no sería cut, sino que clip. I clip my nails. I clip my nails once a week. Mm-hmm. Nails. Esto sería la respuesta. She clips her nails once a week. Excellent, Mari. Very nice. Okay. How often do you clean your house? I clean my house daily. I clean my house daily. Ah, very nice. Daily, daily. Entonces sería, she cleansed her house daily. Entonces sería, she cleansed her house daily. I'm going to go to the bed. To the bed. To the bed. To the bed. My bed. Yes. With the candy. With the candelaria. How often do you go to the bed? Or go to the veterinarian. No, the bed is okay, Mari. Okay. Okay. I go to the bed. One, no, twice a month. Sería, she goes, she goes to the bed. Mm-hmm. How me dihiste? Sorry. Twice a month. Twice a month. She goes to the bed twice a month. I like your nails in the kitchen. My nails? Yes. The color. Oh, yeah. You know, my daughter chose the color. Ah, nice color. Thank you. Can I stay with the chicken at the end of the class? Yeah, if you want to. Believe. Yeah. People can understand. I don't understand. Yes, you do. You just need to practice it. Okay. All right. Okay. So you finish, right? Yes. Yes. Excellent. Let's go back then. Okay. Thank you, ladies. Thank you. Thank you. Hi, guys. We're back. Okay, miss. Thank you. All right. Very good, guys. Thank you. Were you able to finish asking? Todos lograron preguntar y contestar? Yes? Yes, miss. Excellent. Very good. Okay. So vamos a dejar de lado un poquito este tema de los adverbs of frequency and las time expressions or frequency expressions. Y necesito que vayamos al libro un ratito y veamos esto que está aquí. So we finished this right now. We are on here. We're talking about a specific personal finance information. No se preocupe por esto. So how often do you have vacations at your job? Y hasta seguimos viendo un poquito del how often cuando empezamos acá en esta página. Pero luego tenemos esto que está aquí. A ver. We have Ruth and Josh, all right, for the conversation. Y dice, hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two. But each bonus is for more than $600, okay? Yo quiero trabajar con ellos. Eso iba a decir yo. No, this is not a Salvadorian company. All right, okay. Entonces vemos aquí lo que está en negrito es lo que vamos a ver ahorita para después seguir con lo demás. How many and how much, okay? Para poder entender el how many y el how much tenemos que ver algo primero y es sobre lo contable y lo no contable. All right, so, después vamos a regresar acá, pero antes de eso quiero hacer la pregunta de la clase. How much y how many tenemos countable nouns? And we have uncountable nouns. All right, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí. Yes, Miss. Okay, okay, okay. Yes. Okay, cuando decimos countable nouns, Chiqui, give me one example, please. Maybe one pound of cheese? Okay, so a pound. All right, a pound is very good. Jenny, can you tell me one countable noun, please? So only the noun, no en la oración, only the noun. Okay, um, or, um, no sé cómo se pronuncia, pero es de libras. La misma de Chiqui, pounds, pound, pounds, yes, very good. Okay, a ver, yeah, it's okay, very good. A ver, um, let me see here. Damari, tell me one count noun. Contables. Contables. Yes, countable, yes. Apples. Apples, very good. Diana, another countable noun. Pennies. Pennies, sure, very good. Good, thank you, very good. Beita, give me another countable noun. Apples? Okay. Countable, yes, countable, yes, very good. Apples, very good. A ver, okay, a ver, les voy a dar un minuto exacto. Necesito que donde estén escribiendo, divida su página y ponga count nouns y a la par ponga non-count nouns. Okay, me aviso cuando ya haya terminado de escribir count nouns and non-count nouns. Count de contar, ¿verdad? Count, c-o-u-n-t, count nouns. Y el otro, ¿cuál era? Non-count nouns. Non, Adita, n-o-n. Okay. Okay, ready? Everybody ready? Yes? Okay, entonces, un minuto exacto. ¿Cómo es el a-content y no-count-down? Yeah. Lo puede escribir así. A ver, lo escribo aquí. Podemos poner nada más count nouns y sería non-count nouns. Uy, perdón, en la primera, no puse la T, count. Count, okay? A count. Count y non-count nouns. Or uncountable, son los mismos. Okay, listos. En un minuto, ponga tantos cont- No hagan trampa todavía, Charlie. ¿Qué está haciendo, Charlie? Me. En un minuto, tienen que escribir tantos contables que se puedan como no contables. Okay, empiezo a contar en three, two, one, start now. ¡Chau! ¡Chau! No, 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 no. 5, 4, 3, 2, 1, stop, 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 manitas arriba, excellent, very good, thank you, excellent, very good, all right, okay, así, abra su micrófono y todos díganme, yo voy a escuchar, por ahí voy a escuchar solo count nouns, ¿qué pusieron ahí? Todos, a ver, abran su micrófono ahorita. Windows, Rabbit, House, Boat, Tank, Pulse, 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 Pulse ¿Alguien escribió por ahí, um, love? ¿Alguien escribió love? Me, me, happiness. ¡Happiness! Muy bien, Lorena. Muy bien. A ver, si yo digo love, si yo digo love, Mari, ¿contable o no contable? ¿Es no contable, Mari? No contable. ¿No contable? ¿O sí lo cuesta? No contable porque no hay un amorímetro que lo pueda medir. Muy bien, sí. ¿Y lo opuesto, hate? ¿Es countable o no countable? No countable. ¿Usted no le dice? Ustedes no, ¿verdad? Pero nadie le dice a alguien, te odio cinco. O te odio diez. ¿All right? No, we can't do that. Por sí, we don't hate. All right? But yeah, you can't. Hay niveles, Miss. Sí, hay niveles. No, niveles puede haber, pero no se puede contar. Tony Stark, Tony Stark, Tony Stark le dijo a su hija cuánto la amaba, acuérdense. Ah, no he visto ahí a Tony Stark, I'm sorry. All right. Ok, entonces, quiere decir que para feelings no los contamos. Cuando son emociones, sentimientos, yo no los puedo contar, ¿verdad? Tampoco cuando tenemos líquidos. Muchos dijeron, milk, sugar, coffee, juice. No, you cannot count it. Puede contar el recipiente. La botella, el vaso, la taza, el litro. Yes, that's countable. Pero yo le digo, por ejemplo, yo le puedo decir a Laurita, how much water do you drink? Y Laurita no me va a decir, I drink one water, two waters, three waters. Me puede decir, I drink three glasses of water or one liter. All right? Ahí sí se vuelve contable. Ahora, como yo sé que agua no es contable, voy a ocupar la pregunta how much. How much water do you drink? All right? Entonces, el how much va relacionado con lo no contable. Y el how many va relacionado con qué? Con lo contable. Countable. Yo le digo, how many? Jenny Marisol, how many students do you have in the school? I have 14 students. Okay, very good. You have 14 students. Usted llega y usted pasa lista y cuenta. One, two, three, four, five. All right? Very good. I say, Charlie, how many children do you have, Charlie? I have only one. Only one child. Very good. All right. Very nice. A ver, y money? Money. Money, money. Money, money, money is countable or non-countable? Contable. Contable. A ver, levátenme la manito. ¿Quién dice que es countable? ¿Qué es countable? Non-countable. Okay. Las que tienen la manito levantada ahorita me dicen que es countable. Countable. All right? Yes. Okay, yes. I know. Very good. ¿Tiene pregunta, Ede, o solo me está levantando la manito? Solo estoy levantando para decir de que es countable. Very good. Okay. Y los demás, entonces, decimos money is non-count. Okay. Edith, Christian, Chiqui, Jenny. All right. ¿Y los que no dicen nada? What happened? All right. Cuando hablamos de dinero, todo lo que tenga que ver, cuando usted va a un almacén, por ejemplo, y ve algo, ve este mouse, ¿verdad? Usted va a llegar y le va a decir a la señorita o al caballero, how much is this? All right? How much? Quiere decir que money is non-countable. ¿Por qué? La respuesta quiero yo. ¿Por qué money is non-countable? Si yo voy a dar un billete de 10 o voy a pagar 5 dólares o un dólar, pero ¿por qué money is non-countable? No, but no is specific the money, the cost, the thing. Pero si yo le digo 10 dólares, it's specific. Si le digo 5 dólares, but no, but no, but. Porque. Diga, Charlie, ajá. Porque las cifras que a uno le dan no es el valor del dinero, es el valor del objeto que uno va a comprar, ¿correcto? O estoy mal. En este caso. Because we can say one money, two monies, three monies. Yes. Okay, but we can say one dollar, two dollars, three dollars. No, because talking about money itself. Uh-huh. We're money, not dollars. Yeah, but money is composed of different units. That's why it's non-countable. All right. Money is the name, all right, of the whole thing. But money is made out of different units. Tenemos pennies, nickels, dimes, dollars. Conduct. Quatters. All right. Conduct. Quatters, right? All right. Entonces, money en sí es no contable porque lo compone diferentes unidades que son centavos, monedas de a cinco, monedas de a diez, de veinticinco. Entonces, por eso, money is not countable. Money es solo la palabra que encierra las diferentes unidades. ¿Y qué pasa con fruits? Pero, pero a mí es sobre, sobre el dinero. Yo sí le puedo preguntar a alguien cuánto dinero trae. Sí. En este caso, ¿cómo? Pero como usted no sabe si esa persona solo anda a coras o solo anda a peines. Ahí la pregunta es. Ajá. How much money? Exacto. How much money? Yo le pregunto, Charlie, how much money do you have? Si usted ve su bolsillo y anda a veinte dólares, usted me dice, I have twenty dollars. Usted lo hace contable porque anda a veinte dólares. Pero puede ser que solo ande cinco centavos y me diga five cents. Por eso, mi pregunta relacionada a dinero es how much, siempre. Me, Jessica. Yes. I have a question. Pero si yo le pregunto a usted, do you, sorry, how much pennies do you have? Ah, no. Si usted ya especifica, Edith y Lorena, en pennies se vuelve contable. Usaríamos how many? How many pennies? Si usted ve, dice a tres centavos, cinco centavos, pero como yo no sé si usted anda a pennies o quarters o dimes, entonces yo le digo how much money. Por eso le digo que money es solo la palabra que encierra diferentes unidades. Ok. Y antes de terminar, ¿qué pasa con fruits? Countable or non-countable? Countable. No-countable. 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 Y general. Ajá. No-countable. Ok. Cuando decimos fruits es igual que money. Money es el nombre. Frutas es como la categoría. Dentro de frutas hay bananas, apples, pears, grapes, watermelon, mangoes, coconut, whatever. All right. Entonces yo le digo how much fruit do you eat in a day? Y usted me dice, ah, I eat two mangoes. Ah, ok. Entonces ya me dijo de esa fruta, de ese conjunto, de ese nombre, usted ya me dijo la unidad. En este caso se refirió a mangoes, dos mangoes. One banana. Three apples. Ok. Entonces fruits también es no-countable. All right. Igual que furniture, igual que ropa. Yo le digo how much clothes do you have in your closet? Y usted me dice, I have two blouses, five jeans, three skirts. Y ya me desglosa por unidad. Pero en general es una categoría, es un nombre que está compuesto de varias unidades diferentes. Por eso es no-countable. All right. Entonces, how much siempre lo vamos a hacer refiriéndonos a no-countable y obviamente a dinero. Si yo le digo a usted, ¿cuánto gana? Yo le digo how much do you earn? Y usted me dice, ah, I earn y la cantidad que sea. All right. All right. One hundred dollars, one thousand dollars, two hundred dollars, la que sea la cantidad. Pero las preguntas relacionadas con dinero siempre van a ser how much. Aunque su respuesta sea how many, like in many, porque ya me dice doscientos dólares, treinta centavos, quince coras. All right, yes. Do you guys understand? Yes. All right. Very good. Okay. Entonces, con eso, lo vamos a seguir y vamos a retomar obviamente mañana para ver qué otras categorías y de qué otras cosas podemos hacer no-countables. Qué otras se prestan para ambas, depende de la situación y el contexto. All right. Y qué otras solo son siempre how many, porque son-countables. All right, guys. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar de Nielsen Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Kateri Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemi Rivas Rivas. Present. Maria Jose Alfaro de Hernández. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Vielman. Present. Thank you. All right, guys. Have a wonderful night. Rest. And I will see you all tomorrow. All right? Chiqui, you stay for a little bit. Thank you, guys. Thank you so much for being in class. I'll see you tomorrow. Bye. Bye. Bye, Miss. Bye now. Bye, Miss. Bye now. Bye, Miss. Bye, teacher. Bye-bye, Maria Jose. Have a great night. Bye. Bye, Miss. Yes, Chiqui. Bye, Adita. Good night. Good night, Adita. Bye-bye. Bye, Chiqui. Hi, hi, hi. How are you? I'm tired because it's late. I know it's very late, yes. What time do you usually wake up at? Every day, well, I wake up at 4.40. Every day? Every day. Where do you live, Chiqui? Near to the school here in Colonia Dreyfus. I don't know what that is. From the Cementerio La Veromeja. Okay, okay, okay. Okay. Yeah, you don't live very far from school. No, but we are teaching to our houses for this week. So I don't have to go to the school, but the school is in five minutes. Five minutes away from your house. For my house. Yes, away. Five minutes away from your house. Yeah. All right. There are many things, there are many words that I want to use, but I'm not needed. All right. Yeah, very nice. And I know that I, many words that I need to use, and I don't remember in the, in the specific way. Yeah, I know. That happens. But you know what? The more you speak it, and the more you practice it, then, I mean, with, you know, you're going to be speaking it very fluently. No, I know. Yesterday, no, not yesterday, but. The day before? And maybe, at the beginning of the, of the week, I, 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 I'm, I'm teaching, and I find a sentence that we have to correct with the kids. Okay. And the sentence said, he, he can, he can wrote something, he can write something. I don't know. And then, and the kids have to choose, and have or has. Okay. Something like that. Mm-hmm. And then we have, we, we have other sentence that the fox live or lives in the den. So, I saw confused about that, and they go, I don't know what is the answer. So, I, so, in, in the, in the moment, me, me, me. Se bloquio. Me bloquee horrible, pero bloqueada, porque yo, tenía, le, elegí ahí arriba, y tenía un it ahí, aquí abajo. Y, pero, y cuando le pregunto a una amiga, me dice, el fox es leaves, leaves, pero ahí arriba es hab, y yo, pero, ¿por qué? Algo así, en la cuestión de que, ¿por qué? Si es un he, ¿verdad? Y yo, así, lo que, y después fue, me explicó que, que llevaba el auxiliary ken, o no sé lo que sea, pero que es ken, y yo, a, y ahí me puse a, a revisar, justo fue el lunes, y esa fue mi bienvenida a las clases de inglés, porque yo, no puede ser que venga frustrada, y yo, a, pero ya me quedó esto aquí, o sea, lo habíamos visto, o me había quedado como bien presente, que no voy a ocuparlo con el do y el das, no iba a ser ese cambio para la tercera persona, pero me encuentro con un ken, y ahí me hizo, papi, a todo, y yo, no puedo hacer, pero sí siento que me cuesta, por ejemplo, hoy me costó un poquito eso del, no de los, de los adverbs, pero sí del orden, por ejemplo, en el, yo había puesto usually doesn't, y es doesn't usually, y doesn't usually do it, ajá, y de ahí también puse often must, y es must, ah, must often, sí, igual, I never have it, I have never, I have never, ajá, y yo, ah, algo frustrada, porque el orden de esas cositas son, tal vez son pequeñas, pero, no, claro, pero hacen la diferencia, exacto, entonces yo dije, bueno, vuelvo a confirmar, este, me lo vendieron como un beginner, pero esto no es un beginner, it's not a real beginner, no, o sea, yo siento, yo he pasado ya años enseñando, obviamente a niños de seis años, ahora, y más que todo fonética, no te metes tanto con la gramática, así a fondo, entonces, esto qué, y yo ahí iba flotando, vea, sí, sí, claro, pero me ponen ahorita esa cosa, y yo, no, esto no es de beginner, porque Oscar cuando me llamó me dice, sí, que si tiene que decir ahí, pues sí, va reforzando, cuál reforzando, si ahorita yo estoy así, yo estoy así que no me muevo, porque si alguien me habla, ya me perdí, yo, qué dijo, cómo, sí, que tenía lo que hacer, entonces, siento yo que es bastante complejo, bueno, el idioma es complejo para mí, y me da a veces mucha, mucha pena a mis compañeros, que sé que nunca han recibido clase, y yo, cómo están haciendo estos pobrecitos, porque siento que a mí, no es que me esté costando, pero siento complicado algunos temas. Sí, definitivamente, fíjese que ayer eso me comentaba la niñadita, porque a mí se siente que, que este módulo va más pesado, me dice ella, verdad, y definitivamente. Sí, hay temas que son como más heavy, pero, ¿sabes qué? La cosa es chiquita, que me dice que cuando hacen los libros, no han seguido los correctos, porque hay temas que son muy complicados, por la comienzanera, especialmente si no han recibido la clase antes. Sí, porque Because you have to use some, some themes or some stuff, some knowledge that you, you learn before. Before. Yeah. And if you don't have this knowledge. It's very difficult. Yeah. It makes it difficult. Yes. Yeah. But you know what? I mean, I, I, with everything, I try to make it understandable. Yeah. Or like using simple examples. If you, if you. And I like that. And I like that because my brain is processing. It's processing. Yeah. Yeah. It's better with this, this methodology. Yeah. The methodology. Yes, of course. Yeah. But you know what? I'm very happy, Chiki, that you feel that you're learning something because that's the whole idea, right? Because you practice it and then you kind of like learn something new every day. Every day, every day. Yo, como le digo, no solo es. vamos a practicar, sino aquí cada día estamos aprendiendo y como ubicando, tengo todo este conocimiento, ¿dónde lo pongo? Ah, aquí lo estamos poniendo y ah, como tiene todo sentido y ya lo estamos teniendo en el cerebro pero, sí, yo pensé en mi vida pensé, ay, ni voy a tomar apuntes en esta clase, quizás solo voy a poner atención para reforzarlo así jamás, no puedo si lo estoy haciendo estoy haciendo manchones, estoy corrigiendo estoy escribiendo notas porque yo soy muy visual entonces, estoy así porque ya no puede ser y tengo una amiga norteamericana que está aquí y a veces ella se pone a hablar y me dice, yo siento que ahora hablas con un poco más fluido y yo estoy tratando, pero a veces mi cerebro se sí, es que como tenías mil palabras, ¿cuál vas a usar? ¿cuál tenías que usar aquí? porque es bien complicado decir, estoy en civil present estoy haciendo lo otro con lo del gerundio el gerundio Dios mío, Dios dije, ay, señor aquí está un tsunami de conocimiento ayúdame a canalizarlo ahora, pero fíjese que lo curioso chiqui y lo bonito digamos en su caso es que como ya tiene un conocimiento previo y ya lo usa entonces de repente es creo que ese tsunami llega cuando hay un nombre y dice usted ah, de veras no sabía que esto era un gerundio por ejemplo no sabía que esto era un gerundio lo uso porque obviamente yo sé que en algún momento usted ha dicho por ejemplo I love listening to music sin saber que listening por ejemplo era un gerund ¿verdad? usted simplemente lo dijo entonces ahora digamos le vamos a poner nombre y apellido a eso y eso de repente es como que es esto ¿verdad? pero ya lo sabe ya lo ha ocupado entonces también es como que ahí relajamos cuando ya vemos ejemplos y decimos ah, sí, esto ya sé qué ¿verdad? ya sé cómo es pero de entrada y no le digo porque cositas tan fáciles me quedan como leave leave o leaves had or had y de ahí es como me empiezo a cuestionar yo misma igual para no tenemos que explicarle tanto a los niños del por qué claro que no no es esa el objetivo de la gramática que se la enseñe a ellos pero por lo menos para que tengan una idea ¿verdad? you have to use this for that reason no sé qué pero yo en ese momento me quedé bloqueada hasta que mi amiga me explicó y yo como ah, me ayúdenla y yo que ahí sigan niños continuemos pero el currículum que utilizamos en el colegio para preparatoria es un currículum de primer grado y lo he usado yo ya por más de ¿qué? de 10 años pero siempre con algo nuevo porque la experiencia vamos aprendiendo algo nuevo siempre pero hoy estoy como más pendiente de eso de cómo estamos escribiendo a ellos se les enseña a escribir oraciones sencillas pero yo ya estoy como no esto no va ahí eso no sé qué pero más juzgo más o reviso más la estructura ahora sí, claro ya te sólo copió la respuesta del libro ya es como así copianla verdad si está ok ajá pero mire sabe que no sé verdad creo que le puede funcionar también como obviamente son niños pequeños y nosotros a veces como adultos pensamos como adultos y no como niños y niñas y usted bien dice los niños no necesitan una explicación gramática gramatical verdad ellos lo relacionan primero porque la señora así dijo y dos porque ven ejemplos pero eso es complicado ah no claro sí definitivamente porque la misma dijo una cosa y no era eso sí entonces sí claro ahí tenemos que tener cuidado nosotros los maestros verdad pero en lugar de decir por decirle algo usted tiene the rabbit por decirle algo the rabbit jumps high y de una otra forma usted sabe usted chiqui sabe que le está enseñando al niño o a la niña tercera persona singular eso no le va a decir al niño a la niña la niña le va a estar viendo así como de que me está hablando verdad entonces en lugar de eso póngale más ejemplos the rabbit jumps the cow eats the dog barks y que ellos vayan viendo nada más que cuando está un animalito por decir algo y la acción de ese animalito le pongo ese porque al niño no le interesa el niño solo asocia el sonido verdad entonces en lugar de decirle fíjense que esto él ni le va a entender lo que le está diciendo verdad entonces es como bien natural es complicado primero ordenarlo en mi cabeza y trasladarlo y decir ok estamos así estamos pero si pues yo estoy super super feliz igual porque está me ha gustado su metodología igual que parte de no estudiarlo antes era como eso miedo a la metodología de otras personas yo estudié en la UCA y muchas veces tuve la intención de estudiar inglés ahí en la UCA pero el primer examen que tuve fue como muy confrontativo de todo en inglés entonces yo dije ay no vergüenza yo jamás vuelvo a venir y me fui entonces eso el que usted propicia un ambiente de seguridad verdad entre todos que nadie nadie nosotros no nos juzgamos entre nosotros sabemos que todos tenemos fallas errores pero pero yo le enseñé una clase a esa amiga y me dijo me gusta la metodología de la maestra porque ella corrige pero dando ejemplos no te dice estás equivocado te equivocaste sino que te dice y te corrige pero te dice como el nuevo ejemplo verdad se modela la respuesta correcta ya y el que no la agarre me dice puede decir entonces le gustó esa parte y esperamos nosotros que si no la tenemos en todos los cursos pues gente así verdad maestros así sí claro claro que sí no mire y sabe que también bueno felicitarla a usted de mi parte porque usted tiene un conocimiento previo chiqui entonces y es bonito cuando uno encuentra personas que quieren seguir aprendiendo a pesar que ya tienen un nivel verdad porque hay una actitud también de aprendizaje de parte de ustedes porque es a veces como lamentable que la otra persona sienta bueno yo ya sé y esto está aburrido verdad entonces es también difícil porque no lo sabemos todo verdad y seamos realistas verdad es como que nos falta todavía un montón entonces tener como esa apertura salirnos de esa zona de confort y decir ah no pero es que yo lo manejo esto es básico de repente nos encontramos con algo que no era tan básico o tal vez ya lo había olvidado entonces tener esa apertura esa gana de seguir aprendiendo y decir bueno qué más va a pasar aquí verdad entonces eso también es pues bueno también de parte suya porque tiene como esa apertura y eso es muy importante también como alumna excelente chiqui la dejo descansar muchas gracias por quedarse verdad cualquier cosa se sabe que estamos en la orden muchas gracias ok chiqui descansa I'll see you tomorrow bye bye see you tomorrow